brujería es una banda de origen estadounidense de green core formada en los ángeles california en 1989 brujería se formó en una fiesta a manera de broma en 1989 época en la cual existía gran discriminación hacia los metaleros hispanoamericanos en los conciertos de la escena del javi maro además la mayoría de los grupos extremos de la zona cantaban en inglés por lo cual sus fundadores decidieron crear una banda de green core y death metal que representara a la comunidad hispana con letras explícitas y en español sus integrantes el guitarrista asesino dino cazares el director diabólico junior hazek en yellow biafra el batería fantasma par hold el bajista güero sin fe billy good y el vocalista juan brujo john lapi utilizaron seudónimos ya que la mayoría de ellos eran miembros de otros conocidos grupos de metal la banda fue criticada desde sus inicios a causa de sus letras sobre el narcotráfico sexo y satanismo el concepto principal de la banda fue inspirado por la historia que horrorizó a méxico y al mundo el 11 de abril de 1989 en el rancho santa helena en matamoros donde narcotraficantes realizaban ritos relacionados con la religión palo mayombe para que su actividad ilícita pasara inadvertida por las autoridades con sacrificios humanos en ritos y misas negras el mismo año editaron su primer sencillo demoníaco y dos años más tarde otro titulado machetazos ambos se caracterizan por tener un sonido más crudo y de este último cabe mencionar que su portada resulta visualmente ofensiva y favoreció a aumentar la controversia con machetazos surge el primer cambio en la agrupación con la salida de junior josec en yellow biafra y la integración de pinch pitch con la tercera voz y greñudo raymond herrera en la batería ya que fantasma par hold pasa a operar como segundo vocalista machetazos y el posterior sencillo el patrón fueron producidos y distribuidos a través del sello discográfico alternative tentacles de yellow biafra matando güeros y controversia fue polémica la portada de su primer disco de larga duración ya con roadrunner records matando güeros 1993 en la que se podía ver una cabeza separada de un cuerpo y a medio quemar también una mano sosteniéndola por el cabello posteriormente la imagen de esta cabeza se convertiría en un emblema de la banda transfigurándola en su mascota conocida como coco loco idea similar a larry de iron man gracias a este disco y a los rumores que generó brujería se hizo más popular en este álbum se integra el hongo shenambare al bajo para formar la alineación definitiva de la banda hasta el 2000 tras un par de años de receso varios de sus integrantes tenían compromisos con sus grupos principales en 1994 publicaron un ep tributo a pablo escobar uno de los mayores traficantes de cocaína del mundo y que falleció en 1993 titulado el patrón gracias a este trabajo se dice que incluso la dea los tuvo entre sus hombres más buscados no obstante todas las partes implicadas han desmentido siempre este hecho raza odiada marihuana y spandlish en 1995 editaron su segundo larga duración raza odiada con la temática habitual pero con importantes cambios en su música para muchos su mejor trabajo mensajes contra la política y la sociedad ultraconservadora de uac contra la propia política de méxico apoyando al zln o tratando la inmigración y su mafia el narcotraficante raza odiada ha sido un disco que ha dado muchos de los clásicos del grupo la migra la ley de plomo de estos 12 filmaron videoclips que resultaron ser un éxito en canales de música anglosajones como mtv colas de rata echando chingazos revolución etc el grupo comenzó a hacerse cada vez más popular pero a pesar de ello decidió mantenerse en el anonimato y declinaban todas las ofertas de organizar conciertos algo en contadas ocasiones confundiendo a sus seguidores que estaban ansiosos de verlos en directo dos años después apareció el ep marihuana con el tema homónimo cover parodia de la macarena de los del río y otras cuatro canciones en vivo de su supuesto primer concierto oficial en 1999 vio la luz panglish 101 una compilación de su discográfica cool arrow records protestando contra el predominio del inglés en este material la banda lanzó un par de temas nuevos marcha de odio el cual sería incluido más tarde en su siguiente material brujerismo y don quijote marihuana un tema que captaba la atención por su extraño estilo completamente diferente al metal típico del grupo siendo un tema techno dance maro y por su singular videoclip el tema en cuestión era una versión del ya de por si bizarro don quijote del ochentero grupo de tecno pop francés magazine 60 el tema fue lanzado a las radios mexicanas siendo bien aceptado en el chart de una emisora de música pop de méxico donde duró tres semanas por peticiones de la gente eso fue hasta que la comisión federal de comunicaciones de méxico se dio cuenta y la prohibió brujerismo y éxito comercial en el año 2000 sale después de cinco años del último larga duración brujerismo en la cual se encuentra la incorporación de hongo jr nicholas como segundo baterista cristo de pesto jazzy en la guitarra rápida y petades gabi en la voz femenina aumentando el número de integrantes del grupo en este álbum aparecen canciones como vayan sin miedo división del norte anticastro laboratorio cristalitos o pititis te invoco en dicho disco se ve claramente hacia donde ha evolucionado el grupo y cuenta con uno de los mejores sonidos que ha tenido la banda abarca temas políticos sobre drogas en la misma línea de sus anteriores discos pero puestos al día sin ser un mal trabajo brujerismo no fue capaz de ponerse a la altura de sus antecesores pero es que éstos dejaron las expectativas demasiado altas mestre mist hits tras este tercer trabajo el grupo quedó en segundo plano centrándose sus componentes en sus proyectos ya fueran los de siempre y los nuevos como el de asesino por lo que la actividad se limitó a la publicación de un disco recopilatorio el cual salió inmediatamente titulado maxtromest heads lanzado en 2001 en el que se incluyeron sus clásicos temas algunos revisados matando güeros 97 bimix es mecosaurio pinche pitch remix marihuana escobar remix etcétera una pista multimedia con vídeos y algunos temas nuevos como la bizarra colaboración de mucho muchacho en el tema narcopeda o el tema asesino que sería una tentativa al proyecto de asesino donde colabora tony campos de stargax el disco más que verse como una recopilación parece algo así como un disco de rarezas y lados b ya que la mayoría de los temas no son las versiones de los álbumes sino las versiones de los ep y de los sencillos proyectos alternos y rumores el 2002 llegó con muchos planes para la banda por un lado se metieron de lleno a grabar material nuevo para su tan esperado cuarto álbum que en un principio los rumores decían que se titularía satán te ama que finalmente fue falso sin embargo parece que esto quedó apartado porque entonces la banda anunció el lanzamiento de discos separados de cada uno de los miembros de la banda empezando con asesino como demoníaco quien lanzaría ese mismo año corridos de muerte formando equipo con el maldito x tony campos de static x y el sadístico emilio márquez el siguiente álbum demoníaco estaba programado ser el disco de pinch peach sin embargo el proyecto se canceló de lo anterior existe un dvd recopilatorio de la banda que llevó el título de permiso de satán este dvd fue elaborado por juan brujo john lapi acerca del periodo de grabación del álbum de asesino y vídeos de sus tres primeras presentaciones misas del tour oficial de brujería de maxecutioner tour asimismo incluye imágenes de la incorporación de wii brujo manjesen de yacas al ejército satánico de la banda entre otras cosas este dvd es casero y fue distribuido por el propio juan brujo recopilatorios primeras apariciones públicas y receso de la banda brujería rehusó realizar presentaciones en vivo en sus primeros años no obstante el 11 de junio de 1997 aparece en juan brujo en la voz fantasma con el bajo y la segunda voz pinch peach en la tercera voz john asesino en la guitarra se desconoce quien tocó la batería en el huesquia gogo de hollywood que presentando un pequeño concierto mismo que fue incorporado en el ep de marihuana como lado b pero es hasta el 2 de octubre de 2003 que la banda dio su primer concierto oficial en chicago usa e inicia su primera gira o misas conocidas como the maxecutioner tour misma que concluyeron hasta el 24 de enero de 2004 en guadalajara méxico abarrotando las taquillas y agotando los boletos en este tour la alineación estaba formada por juan brujo john en voz fantasma en la segunda voz pinch peach tercera voz asesino en guitarra hongo al bajo y el sadistico en la batería asimismo en el 2003 roadrunner records lanza un nuevo recopilatorio de temas de los discos de estudio de la banda ahora bajo el nombre de the maxecutioner the bastard brujería por lo que la banda ahora con hongo junior en la batería deciden promocionar el trabajo cosa que jamás hicieron antes eso incluía dar entrevistas conciertos etcétera arrancando con un segundo tour tour 2 que iniciaría el 7 de febrero de 2004 en mexicali en esta presentación participó pititis así como su primera visita a los países de brasil y argentina concluyendo la gira el 8 de agosto de ese año en buenos aires después de esto la banda se ausentó bastante tiempo de los escenarios y la incertidumbre sobre el futuro del grupo se vuelve incierto se especuló que el motivo de esto era porque se encontraban trabajando en un nuevo álbum pero sólo se trataban de rumores además en este lapso de tiempo varios integrantes esenciales del grupo como asesino alegaban diferencias con juan brujo y partían por rumbos separados en 2006 vuelve a haber noticias de la banda con el lanzamiento de the singles el cual es un relanzamiento de los ep y singles de la banda así como el inicio de una nueva gira de conciertos mundiales conocido como no seas pendejo tour que inició en buenos aires argentina el 28 de enero y que también incluyó su presentación en el vive latino 2006 en méxico presentando a dos nuevos miembros angelito en la batería y el cinico al bajo el hongo deja el bajo y se recorrió a la guitarra así como su primera presentación en europa viña rock españa concluyó esta gira el 6 de agosto de ese año en houston texas estados unidos posteriormente en septiembre de ese año regresan a hacer un pequeño tour en españa conocido como don quijote marihuana tour ahora con el enrujado a la guitarra y el podrido en la batería para el 2007 juan brujo voz fantasma segunda voz el cinico bajo hongo guitarra y el podrido adrián batería inician una nueva gira conocida como arma del cambio tour que inicia el 21 de febrero la cual incluyó fechas en inglaterra italia españa francia alemania eeuu méxico colombia argentina brasil perú chile y ecuador concluyendo el 15 de diciembre de ese año cabe mencionar que brujo y compañía se hicieron una pequeña presentación en el tianguis cultural del chopo en méxico df como lo han hecho muchas bandas under es decir de forma gratuita y al aire libre al igual que el festival rock al parque de colombia en 2007 entre abril y junio de 2008 regresaron a europa para hacer unas presentaciones como una extensión de la gira arma del cambio tour las cuales incluyeron fechas en swr metafeschi en barricelas portugal nuevamente en viña rock 2008 en albacete españa y en cobeta sonic que es un festival de rock que se realiza en el país vasco españa para los meses de noviembre y diciembre de ese año la banda inició nueva gira conocida como no aceptan imitaciones tour la cual estaba conformada por la misma alineación pero que en esta ocasión contó con el regreso del punch pitch para retomar la tercera voz más la incorporación permanente en la gira de pititis en la voz femenina y las colaboraciones de mil micos y el niño como miembros de equipo para dicha gira la cual inició el 28 de noviembre en danbro colorado estados unidos y concluyó el 7 de diciembre en dados texas estados unidos la presentación que se tenía contemplada para cierre de esta gira era en el primer brewfest que se realizaría el 14 de diciembre de ese año en méxico df pero fue cancelado por motivos ajenos a la banda en este primer brewfest se tenía confirmadas bandas como nepam death y brutal truth como parte del cartel de dicho evento regreso y cuarto álbum de estudio 2007 presente tras varios años sin un disco nuevo por problemas internos el grupo se reforma en 2007 y decidió que ya era hora de devolver a la escena todo lo que ésta le había dado haciendo giras mundiales entre 2007 y 2008 ello llevó a la banda a perder una pizca de misterio pues en el pasado brujería era reacio a dar conciertos en 2008 la banda lanzó de un sencillo nuevo debilador que tocaron por vez primera en sus conciertos del 2007 en una entrevista de junio de 2009 con el bajista shenan barry el cuarto álbum de estudio de la banda deberá estar listo a finales de este año haciendo probable que sea lanzado en la primera mitad de 2010 en barry también aseguró que podría ser publicado por la banda misma es decir de forma independiente sería su primer material de larga duración inédito en 10 años específicamente desde brujerismo del 2000 la formación reformada de 2007 consistió en juan brujo voz tarot segunda voz jeff walker bajo shenan barry guitarra y edrian orlans en batería la gira weapon of change tour duradera del 21 de febrero al 15 de diciembre de dicho año llevó a la banda a inglaterra italia españa francia alemania eeuu méxico colombia argentina brasil perú chile y ecuador entre abril y junio de 2008 brujería regresó a europa para dar algunos conciertos como una extensión de la weapon of change tour incluyendo las fechas en swr metal fest 11 en barrocelas portugal de nuevo viña rock albacete españa y en cobetasonic festival de rock que se lleva a cabo en el país vasco en noviembre y diciembre de ese año la banda comenzó una nueva gira llamada no acepte imitaciones tour brujería tocó en la décima anual marilyn death fest en mayo de 2012 en octubre de 2014 se firmó con el sello nuclear blast para un álbum que se lanzaría en 2015 el primero de julio de 2016 anuncian la salida al mercado de su cuarto álbum de estudio titulado pocho astlan la preventa en sitios como amazon itunes y google play fue el 16 de septiembre coincidiendo con la celebración de la independencia de méxico tras estar aproximadamente 16 años sin lanzar un álbum de estudio brujería bajo el sello nuclear blast records estrena el álbum pocho astlan el 16 de septiembre de 2016 dicho álbum desmiente por completo la separación definitiva de la banda y asimismo le da al grupo una estabilidad entre los miembros del mismo dicho álbum fue recibido con una crítica polarizada debido a que los fieles seguidores de la banda esperaban un trabajo como el álbum debut matando güeros debido a las letras oscuras y sanguinarias por las cuales se hicieron conocidos sin embargo este álbum llevó a ciertos fans y críticos a comparar a brujería con bandas anglosajonas que empezaron con total potencia pero con un sonido blando en trabajos posteriores por el otro lado otra parte de la crítica ha recibido con total agrado pocho astlan debido a que el sonido es más fresco y con una producción más ordenada también fue del agrado del público el tema satongo que sigue con la temática de criaturas sexualmente violentas como el mecosario brujerismo 2000 el álbum es el primero sin los miembros dino cázares y el güero sin fe al primero de ellos la banda le dedica el tema no se aceptan imitaciones en respuesta a los constantes ataques de la banda asesino formada por cázares y que en un principio juan brujo apoyó así pues también incluyeron el sencillo debilador dos cero cero ocho que surge de la crítica al género reggaetón pocho astlan cuenta con un cover de los dead cannerys california hubo rayes titulada california hubo rastlan siendo el segundo cover de la banda después de marijuana la macarena y hasta aquí fue el vídeo de hoy no había subido vídeo porque no tenía computadora pero ya compré una nueva y estoy de nuevo aquí espero y les guste el vídeo apoyen suscribiéndote a mi canal gracias